Tu papá, tu mamá no quieren que yo me case contigo, porque no soy de tu clase. Tu papá, tu mamá no quieren que yo me case contigo, porque no soy de tu clase. Hola amigos, les saluda su amiga Nancy León Ruiz, Gloria Limita. Para invitarles este 16 de junio estaremos llegando al complejo Acobamba en el gran aniversario de Nathalie Chávez. Ahí los esperamos de pasadita para celebrar el día de papito papá. No me fallen, ahí los espero.